Vamos a dar inicio a nuestra última sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de estos ocho años que han pasado. Y como tal, estamos nosotros teniendo una reunión especial, una sesión especial, donde vamos a entregarle el tulipán de oro al coronel Augusto B. García y vamos a presentar también los vehículos de última generación que acabamos de comprar para la Municipalidad de Miraflores para la lucha contra la inseguridad. Tenemos nuestra reunión número 48, lo que va del año, y la reunión número 381 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana desde el año 2011. Le voy a pedir a nuestra secretaria general que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presidente. Augusto B. García, secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana. Su prefecta distrital de Miraflores, señora Blanca Bazán Trucios. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar Coronel PNP, Manuel Roncaya Durán. Comisario Miraflores, comandante PNP, Wilson Villalobos Olortegui. Jefe de la Tepín Gris Miraflores, San Isidro y Lince, comandante PNP, Antonio Lamadrid Aliaga. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP, Carlos Arroyo Abarca. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP, Jorge Chávez Ocaña. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, en representación, el mayor Óscar Godoy. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Gerardo Ramírez. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación, el Teniente Brigadier Hugo Menchola. Fiscal Provincial de Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Yane Bernal Loaiza. Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Julio Almeida Quintana. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casimir Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. Subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres, la señora Sara Santillanta Fur. Gerente de Desarrollo Humano y Representación, el doctor Jesús Mamani Romero. Al corón, señor alcalde. Muy bien, con el corón reglamentario damos por instalar la sesión número 381 de este Comité de Seguridad Ciudadana que se ha reunido en forma ininterrumpida desde el año 2011 y por eso este número. Reitero a todas las personas que conforman y a aquellos que han conformado y que han pasado por acá, me agradecimiento por ese buen trabajo, porque esto es constancia, pero constancia con frutos reales, ¿no? Y eso es algo que nosotros podemos entregar a la comunidad. Como hoy vamos a entregar a la comunidad algunos frutos, como he mencionado, que son estas unidades que tenemos en la parte frontal, van a ser también bendecidas. Son 18 automóviles y 6 camionetas. Tenemos 24 vehículos que estamos entregando al serenajo. Y lo interesante de estos vehículos que están interconectados con la Central de Seguridad Ciudadana en tiempo real, contando además con cada vehículo con un iPad que va a permitir a los serenos reportar cualquier incidencia en forma inmediata y también estar debidamente conectados a través de las radios y la medición del movimiento de los vehículos por GPS. Una de las cosas importantes de esto es que se van a poder tomar fotografías, se van a poder grabar videos en las zonas de incidencia y en las zonas de emergencia. Hoy en la mañana muy temprano pasaba por el estadio Niño Héroe Manuel Bonilla y veía varias de las motos que las estaban limpiando. Me preguntaba cuántas motos tenemos, porque de verdad que había perdido ya la noción del número de motos en el distrito y acá tengo yo la cifra. Actualmente contamos con 67 motos convencionales, 15 motos eléctricas, hay en circulación 59 camionetas y autos, están también operativos 10 segways y las 4 ambulancias que tenemos para los temas que tienen que ver con la seguridad y la prestación de servicios de salud. Esto se suma a las más de 300 cámaras que tenemos operativas en el distrito, estamos dejando todos los servicios en muy buen estado y operativos, tenemos la central de alerta, la más moderna de todo Lima y probablemente sea la más moderna de todo el Perú, que está en la avenida Arequipa, todos la hemos conocido, si alguien no pasó por ahí me avisa todavía hoy el lunes pueden darse una vueltita, pero tenemos que sentirnos orgullosos de esa central y nadie debería dejar de alimentar esa central. Me refiero a esta nueva gestión y las futuras gestiones que se den en el distrito tienen que aprovechar lo que ya se ha construido para desarrollar todavía más cosas importantes. El uso de la tecnología, de la información y de las comunicaciones ha sido fundamental en esta central y eso nos ha permitido reducir los índices de delincuencia común de una manera importante en el distrito. La tecnología, que duda cabe, está al servicio de todos nosotros hoy en día. Hace unos días atrás veíamos con los bomberos cómo ellos están en virtud de una donación de unos drones y unas pantallas usando un nuevo centro de comando, cómo esto les da un mejor posicionamiento frente a cualquier situación que pueda existir de emergencias o siniestros a los que no se puede llegar fácilmente. La Policía Nacional también tiene una serie de elementos que se han desarrollado conjuntamente con la municipalidad, como son las pantallas que hay en cada una de las jurisdicciones, para ver en tiempo real algo así como lo que estamos viendo en este momento de manera congelada, por cierto, esa no es una imagen en tiempo real, pero la Policía sí tiene, gracias a este concurso y esta conjunción que hemos tenido nosotros con ellos. Muy bien dicho esto, es un poco el panorama que tenemos al día de hoy y vamos a proceder con el reconocimiento de nuestro secretario técnico. Muy buenos días, señor alcalde, señores miembros del COICET. Vamos a invitar al coronel en retiro, Policía Nacional de Perú, Augusto Vega García, secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, así como nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz, para la entrega de Tulipán de Oro, en reconocimiento a su desempeño como secretario técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Miraflores, durante seis años aproximadamente, habiendo demostrado iniciativa, responsabilidad, criterio, disciplina, honradez, proactividad que ha permitido la integración del trabajo en equipo y logro de los objetivos trazados por el Comité de Seguridad Ciudadana. En este momento, el doctor Jorge Muñoz hace entrega del Tulipán de Oro al coronel Policía Nacional de Retiro, Augusto Vega García. Felicitaciones. Gracias. Muy buenos días, ya que me permite el señor alcalde hacer uso de la palabra, en agradecimiento a este reconocimiento que es de todos nosotros, todos ustedes, son parte de este Tulipán, son parte de este diploma, y yo creo que en el transcurrir de los días, semanas, meses y años, se ha logrado el objetivo de integrarnos, de integrar a las instituciones que participan en este Comité de Seguridad Ciudadana. Todo ciclo tiene un principio y un final. El final llegó como gerente de Seguridad Ciudadana, como secretario técnico. Ahora estamos asumiendo otros retos más importantes o de igual importancia en lo que es la seguridad ciudadana. Gracias por todo y esto es, vuelvo a reiterar, un trabajo en equipo y ustedes también se merecen y lo tienen mentalmente el Tulipán en sus respectivos pechos. Gracias. Quiero aprovechar también este momento para rendir un homenaje, un recuerdo a nuestro primer secretario técnico y nuestro primer gerente de Seguridad Ciudadana, Juan Briceño. Fue con Juan con quien comenzamos esta labor en el año 2011, lamentablemente por razones de salud, entró en una enfermedad de la que no se pudo recuperar y partió temprano Juan, pero siempre nos dejó lo mejor de sí, siempre fue una persona que se preocupó por crear las líneas de base de este Comité de Seguridad Ciudadana y fue Juan también quien trajo al coronel Augusto Vega a la actividad aquí con nosotros y después Augusto quedó en su reemplazo y ha sido un reemplazo más que digno, diríamoslo así, ¿no? Pero nuestro reconocimiento y nuestro aprecio a la memoria de Juan Briceño, un gran policía, una persona que trabajó muchísimo por el comité y que, pues, como dije hace un momento, sembró las primeras semillas de lo que hemos trabajado y hecho durante estos años. Un aplauso también para él. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a los informes de la semana. Le damos el uso de la palabra al secretario técnico. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratev. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, como lo informaron al comité, lo siguiente. Se ha coordinado con la Policía Nacional con relación a las medidas de seguridad que se adoptaban como activos de retenimiento del año nuevo. Se han tomado todos los riesgos correspondientes para fin de poder establecer un servicio eficiente y eficaz durante estas actividades de fin de año. De igual manera, se ha coordinado con Fiscalización, Defensa Civil y otros organismos que de una u otra forma tienen que ver con la seguridad de fin de año. Solo quiero agradecer a los comisarios de Miraflores, San Antonio, Escuadrón de Emergencia, de PINCRI, Primera y Segunda Fiscalía Penal de Miraflores que han permitido durante el presente año llevar a cabo las buenas prácticas relacionadas a las reuniones operativas de los días jueves, así como las reuniones de coordinación de los días lunes. Acciones que han permitido enfrentar decididamente a la delincuencia frontalmente. Eso es todo lo que tengo que informar por momento, señor alcalde. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de parte de alguno de los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana con relación a lo dicho por el coronel? No tenemos ninguna intervención en mesa. Vamos a darle el uso de la palabra al comandante responsable de la comisaría de Miraflores, al comandante Villalobos. Adelante, por favor. Señor alcalde, Jorge Muñoz Wells, presidente del CODICEC Miraflores, señores integrantes del CODICEC, vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Vamos a dar lectura al trabajo realizado de la semana por parte de la comisaría de Miraflores. Se continuaron con los operativos realizados de alta gama, operativos motolineales, identificación de personas, asimismo los operativos de alcoholemia llevados a cabo el fin de semana. Hemos tenido detenidos, cinco detenidos por delito contra la seguridad pública, peligro común, conducción en estado de ebriedad. Asimismo, también hemos tenido una persona requisitoriada por delito contra el patrimonio, hurto agravado. La Oficina de Participación Ciudadana también, continuando con sus actividades, se ha realizado una ronda mixta, asimismo una reunión informativa con la Junta de Vecinales, acercamiento a la comunidad, dos actividades y actividades deportivas, recreativas, una actividad. Asimismo, el trabajo durante el presente año en el que me hice cargo la comisaría de Miraflores se llevó siempre en forma conjunta, con serenado, tal es así que nos ha permitido en muchos casos actuar inmediatamente y poder neutralizar en algunos casos algún accionario delictivo. Agradezco también a la Gerencia de Seguridad Ciudadana por el apoyo permanente, personal en cualquier actividad o cualquier requerimiento que se le solicitó. Es más, también me llevo un grato recuerdo del trabajo en conjunto que se lleva a cabo a través del CODISEC, la convocatoria que siempre tiene este CODISEC y el compromiso creo que todos nosotros hemos asumido, tal es así que los resultados se ven, no se ven ahora. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comandante, por su intervención. Bueno, creo que es un tema donde todos tenemos que agradecer el esfuerzo y el trabajo de cada una de las dependencias, áreas, oficinas, involucradas, personas involucradas al final en esta actividad. Usted mencionó en su informe que había habido una detención por un ilícito agravado. ¿Cómo es esta situación? ¿Por qué se da? ¿Qué es lo que genera esta mayor carga o este agravamiento, digámoslo así, del ilícito? Es un requisitoriado que se identificó o se detectó en el operativo de alcoholemia realizado el fin de semana. Todavía que cuando se intervienen los operativos de alcoholemia, al mismo tiempo se le pasa por el sistema el nombre y arrojó positivo. Esta persona está solicitada por el 23 juzgado por hurto agravado. Esa situación vigente. Ese es el detalle. ¿Qué sucedió con esta persona una vez que lo, digamos, que se detecta esta situación? Ah, ya. Inmediatamente se pone a disposición de la división de requisitorias de la policía. Se le toma una referencia, una manifestación, se hace un pequeño informe y con ese informe inmediatamente dentro de las dos horas se lo está poniendo en disposición de la división de requisitorias para que lo haga llegar al juzgado que lo está requiriendo. Muy bien. Siempre pregunto por temas de percepción más allá del tema claramente medible de la semana con las estadísticas. Su percepción respecto a la semana anterior con relación a situaciones de ilícitos, o situación de temas complejos en el distrito. ¿Cómo la ha visto? Ha estado durante la semana no ha habido ilícitos agravados o de connotación. Sí hechos rutinarios, como es de alteración del orden público, como hemos tenido la situación de una persona con alteraciones mentales que nos ha tenido como dos días viendo qué situación hacer con ella, pero felizmente ya nos recibieron en el hospital Arco Herrera con personal de Serenago lo hemos conducido, una persona femenina. Es un problema que tenemos cuando hay personas así que no quieren recibir las instituciones. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en mesa? Ofrezco el uso de la palabra a algún miembro del comité que quiera complementar, preguntar, mencionar algo. No tenemos intervenciones. Le vamos a dar el uso de la palabra al mayor comisario de San Antonio. Por favor, adelante. Buenos días, señor alcalde, a los señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad y a todos los televidentes que nos miran por TV Miraflores. Con relación a la producción de la semana concerniente a la comisaría de San Antonio, hemos llevado a cabo cuatro operaciones policiales, hemos tenido algo de 150 personas intervenidas, vehículos 47. Tenemos registrado un detenido por delito contra el patrimonio. Es un hecho suscitado el 26 de diciembre, a horas 22 y 45, en la Avenida República de Panamá, en la Cuara 60. Esta persona fue detenida en circunstancias que bajo la moneta del cogoteo atentó contra la señorita Elsie Emperatriz Segarra Ortiz. Inmediatamente, personas del lugar lograron aprender al delincuente. Posteriormente, se dio la intervención policial y se ha hecho todo el procedimiento y ha sido postreposición de la segunda fiscalía penal de Miraflores con la documentación respectiva. Asimismo, en forma permanente, se viene realizando en horas punta, en lugares, la Aurora, como mismo San Antonio, en los centros comerciales, en las entidades financieras, operaciones de control de identidad, a fin de prevenir la comisión de hechos delictuosos que se dan por este tema de fin de año de las fiestas. Siempre estamos en una coordinación permanente con el comandante Valenzuela, que es el jefe de área 3, en el tema del patrullaje integrado con todos los recursos humanos que tenemos y con las unidades móviles que Seguridad Ciudadana nos presta, serenado en este caso. Bueno, asimismo, señor alcalde, agradecer a todos los integrantes del comité distrital. Para mí, en este poco tiempo, como comisario San Antonio, me llevo también una bonita experiencia y resaltarlo, porque esto hace que la comunidad en sí tome la confianza en todas sus autoridades. Eso es todo, señor alcalde. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, mayor Ramírez, por su intervención. También el agradecimiento por su trabajo, al igual que al comandante, cuando ha hecho el uso de la palabra. Apreciamos mucho el trabajo hecho por la Policía Nacional en estos años, con distintas personas al mando de las comisarías, pero todos dando lo mejor de sí y con un norte. Eso ha sido lo más importante, tener un norte, tener una visión de hacia dónde caminábamos. Entendería que muchos de los que están en, o varios de los que están en esta mesa, van a continuar en el próximo comité de seguridad ciudadana. yo lo que les pediría es que aporten su propia experiencia y que esa experiencia sea enriquecida con las nuevas formas y con las nuevas ideas y los nuevos liderazgos. Pero siempre pensando en que todo esto tiene que hacerse en función de los ciudadanos, en función de las personas, en función del objetivo también de tener una mejor protección en las calles. Yo me voy satisfecho cerrando estas etapas como dijo el coronel Augusto Vega. Tenemos inicios y tenemos fines. Podemos decir que nos vamos con la frente en alto con la satisfacción del cumplimiento de los deberes. Yo hoy día muy temprano mientras que hacía deporte estaba dando muchas vueltas por el distrito. Aprovecho que salgo en mi bicicleta temprano y recorriendo cada rincón, cada espacio, cada zona. Y veía sinceramente el progreso del distrito pero un progreso que viene acompañado también de un progreso humano. Hay dos tipos de desarrollo que se han logrado. Por un lado el desarrollo de la ciudad y por otro lado el desarrollo en lo humano, en las personas, en la gente. Y parece mentira pero el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana tiene un peso específico o un rol especial en ese sentido porque este comité no solamente se encarga de temas de reacción sino también ha trabajado muchos temas de prevención, fortalecimiento de patrullajes, fortalecimiento de relaciones institucionales, recuperación de espacios públicos y todo eso tiene un altísimo impacto en los ciudadanos, en el ser humano. Esa parte y además el desarrollo de la ciudad han caminado de una manera conjunta y podemos cerrar el ciclo con satisfacción y entregamos la aposta a quienes vienen para que continúen en esta línea. Uno de los temas que yo tengo que resaltar de esta transición que se está dando aquí en Miraflores es que ha sido una transición ejemplar. Hemos contado en el momento de rendición de cuentas con el alcalde electo, hemos abierto las puertas, la información, conversado. Ayer cerramos una firma de un acta que se va a complementar entiendo con el acta final el día 31 de diciembre, el día lunes y son simplemente situaciones que nos tienen que llevar a que la ciudad continúe porque la ciudad continúa con sus actividades. Entendería también que los comisarios han sido ratificados en sus puestos, ¿verdad? ¿Se van a quedar en sus comisarías o hay cambios? Todavía no hay ninguna información, pero por lo menos estas fiestas que vienen van a estar controlando lo que es la ciudad. Desde ya les pido que por favor ese esfuerzo no decaiga en absoluto, sino que todo lo contrario y que estas fiestas sean fiestas donde haya un trabajo de mucha seguridad. Lo mismo el trabajo que tienen que hacer los bomberos. Siempre en fiestas hay un crecimiento de actividades y yo los he visto muy activos en los últimos días. Supongo que también para este fin de año con las fiestas y con las actividades que van a haber en los locales diversos del distrito hay un trabajo adicional que hay que prever. Defensa civil si bien es cierto está cambiando de cabeza ha dejado toda una serie de tareas digamos para que se desarrollen y temas de trabajo de prevención muy importantes y lo mismo estoy seguro que el hospital Casimir Ulloa que va a continuar su director o hay algún cambio no hay cambio ¿no es cierto doctor? Muy bien siempre hay que preguntar lo mismo la fiscalía las dos fiscalías que han hecho un trabajo notable extraordinario en el distrito continuarán con su labor nosotros hemos aprovecho que está la doctora Yanet Bernal para mencionarle que hemos trasladado al alcalde electo la preocupación del crecimiento de los casos y la necesidad de tener un mejor local esto ha sido ya recibido entendería que en los primeros días de enero esto va a tener un procesamiento propio de la nueva gestión pero está encaminado hay que insistir con ello ¿no? y a todos los demás miembros del comité que han tenido alguna labor a veces las labores que no se perciben de repente no se no se resaltan mucho ¿no? pero todos han tenido un rol que es digno de ser resaltado absolutamente todos han tenido una participación muy muy positiva y buena la mejor prueba es que hoy día tenemos con un pleno por ejemplo ¿no? el último día del comité por lo menos la sesión número 381 y todos presentes con el ánimo de seguir trabajando yo no estaría acá pero saben dónde encontrarme y las puertas también están abiertas para poder trabajar cualquier política metropolitana que consideren pertinente en los últimos días yo he tenido algunas coordinaciones con a otro nivel y quiero resaltar eso porque las coordinaciones que se hacen con los distintos niveles de gobierno con las distintas autoridades fortalecen los productos fortalecen las políticas por ejemplo para temas que tienen que ver y que no es materia de este comité ni de esta municipalidad pero temas que tienen que ver con el tránsito de la Panamericana Sur que es tan caótico por algunas obras que se están haciendo y que han generado ciertos impactos negativos nosotros tenemos que prever lo que es el plan de retorno de las playas el plan de desvíos etcétera pero para eso el alcalde solo no puede hacer las cosas ayer hablábamos con el ministro del interior justamente para pedirle el apoyo de la policía nacional hay un compromiso que la policía de tránsito va a estar trabajando hablábamos también con el ministro Trujillo que es el ministro de transportes y comunicaciones para tomar una medida de restricción de circulación de vehículos pesados desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche de aquellos vehículos pesados que regresan del sur para que no se entorpezca el retorno eso durante los días domingo y feriados también ya la medida se ha tomado es una medida que no la puede tomar el alcalde eso le corresponde al ministro de transportes pero la coordinación fortalece el producto y eso es un poco lo que quería mencionar con el ejemplo la colaboración que nosotros generamos para con nuestros pares del comité y para la gente que conforme el comité hace que el producto del comité sea un producto muy fuerte un producto positivo y un producto que impacte en el beneficio del ciudadano muchas veces hemos hablado de que lo que hacemos acá nosotros es la creación de valor público el valor público es cómo se impacta en el ciudadano y cómo las cosas cambian y eso puede y debe ser medido eso lo tenemos nosotros felizmente registrado y es parte de lo que son los logros de este comité cierro esta reflexión y ofrezco libremente el uso de la palabra si alguien tuviese algo que mencionar señor Carrera tiene usted el uso de la palabra señor alcalde de Miraflores señores miembros del comité muy buenos días como bien lo dijo el alcalde todo tiene un comienzo y un final pero es un día muy especial quien habla como representante de los vecinos presidente vecinal totalmente ad honorem se siente orgulloso porque traigo una buena noticia en estos ocho años de gestión y seguro han habido muchos casos como los que les voy a contar me enaltece me enaltece porque vi en a una vecina muy desesperada en horas de angustias total porque su padre que sufre Alzheimer se había escapado de su casa o se había salido la familia totalmente desesperada acudió a mí vi el tema realmente es bastante angustioso bastante angustia pero que bueno que se activaron todos los protocolos como en alguna oportunidad hablaba con el señor Pasano quien me enseñó esto de los protocolos de seguridad ciudadana y se pudo encontrar a esta persona en un término de dos horas en el área tres y el vive entre el límite del área dos con la uno miren ustedes la distancia realmente me traigo las felicitaciones el agradecimiento de esta familia de esta familia Herrera que quiere que le exprese al alcalde su más su corazón en pleno por haber podido encontrar a su padre dice la familia una señora ya de edad de juventud prolongada como ella me dijo dígale para ver en control de su esposo con la efectividad del serenazgo no sabe cerrando agradecerle ocho años de gestión usted alcalde trescientas ochenta y dos sesiones continuas que nadie las tiene gracias porque nos enseñó lo que es el compromiso lo que es la entrega a un distrito a un comité y que todos nos sintiéramos comprometidos a mejorar gracias por una gama de premios que yo sé que esos premios no fueron una cosita fácil es trabajo árduo largo extenso no es que se me ocurrió hay que perfeccionarlo gracias a su equipo acá presente hoy día en el último día a Sara que yo la vi que la humildad siempre ustedes como el alcalde trabajando cuando veía algún tropiezo lo jalaba y decía esto no va a gloria con su perseverancia de derecho y enseñándonos siempre a los delegados vecinales qué era y qué no era y hasta en horas extras caminando con el delegado vecinal por diferentes áreas realmente me siento muy alegre por lo que nos está dejando señor alcalde pero muy triste a la vez porque parte parte ya la lima metropolitana pero le deseo lo mejor de los mejor como el primer vecino porque es el primer vecino y nos va a dejar muy bien quisiera pedirle al comité despedirlo al alcalde con un aplauso fuerte extenso porque sí se pudo si pudimos todo lo que tenemos ahora y pudimos llegar que un mirafrón no llegue al sillón de Pizarro muchas gracias señor alcalde y un aplauso muchas gracias por el aplauso que es el aplauso del trabajo que es un aplauso que en realidad a través de esta manifestación se traslada a todos los miembros del comité y a todos los funcionarios que han hecho posible esto solamente una atingencia señor Carrera 381 sesiones no 382 para que después no digan que en la rendición de cuentas estamos aumentando un número más vamos a vamos a darle el uso de la palabra al comandante representante de la de PINCRI que como vengo diciendo hace tres semanas ya no sé si llamarlo comandante o coronel al comandante de la Madrid por favor adelante para que haga el informe semanal ante todo señor alcalde tengo usted muy buen día señores integrantes del comité de salud ciudadana de Miraflores buenos días durante la presente semana en la de PINCRI Miraflores se ha detenido en flagrancia delictiva a un ciudadano venezolano el mismo que se desempeñaba por como portero en un edificio quien cinco días antes había ingresado a un departamento y había sustraído especies del mismo y un día antes o sea el día 21 un día antes de su detención el día 21 ahora 23 aproximadamente nuevamente había retornado al mismo departamento a querer sustraer más objetos sin embargo no lo hizo pero el personal luego de las acciones de inteligencia correspondientes logró ubicarlo y lo detuvo dentro de la flagrancia delictiva lo detuvo más próximamente a las 21 horas ya que hoy en día la flagrancia es dentro de las 24 horas luego de las investigaciones pertinentes se puso a disposición a la fiscalía por el delito contra el patrimonio tentativa de hurto agravado y por delito contra la libertad violación de domicilio asimismo se ha tenido una denuncia de un ciudadano por parte del cónsul de Brasil de un ciudadano que tres días no retornaba a su departamento motivo por el cual se activó los protocolos correspondientes luego de las diligencias pertinentes se logró ubicar al ciudadano en la ciudad de Zaguadero en el poblado de Zaguadero de Puno se está culminando las investigaciones pertinentes pero aparentemente el ciudadano había hecho abandono de su departamento por una cuestión de deudas que tenía sin embargo la policía dentro del proceso investigatorio que se viene llevando a cabo activó todos los protocolos porque es el procedimiento que está establecido dentro del reglamento correspondiente por otro lado se vienen realizando las investigaciones de todas las carpetas fiscales provenientes de la primera y segunda fiscalía de Miraflores así como también de otras fiscalías tanto de San Isidro como de Lima a fin de tratar de nivelar la carga que durante estos últimos años durante estos últimos meses se nos ha acumulado toda vez de que a partir de la nación del decreto supremo 026 las comisarías ya no ven ciertos aspectos de la de investigación policial por otro lado solamente me queda agradecer señor alcalde por la gestión que usted ha realizado y por el liderazgo que tiene frente al comité de seguridad ciudadana agradecer también a la gerencia de seguridad ciudadana del distrito de Miraflores quienes en todo momento nos han brindado las facilidades que nos han permitido esclarecer los hechos que se han producido en la jurisdicción eso es todo señor alcalde y señores bien muchísimas gracias comandante no sé si hay algún algún comentario a lo expresado si no tenemos comentarios yo quiero una vez más expresar mi agradecimiento para todos y cada uno de los miembros del comité ahora lo que nos toca es levantar la sesión para poder ir a ver los vehículos y la bendición que se tiene de los vehículos que estamos dejando para la ciudadanía aquí en Miraflores son estos 24 vehículos de serenazgo o de seguridad ciudadana y además también les quiero comentar que se van a encontrar con dos buses los buses no son para serenazgo ni para tema de seguridad ciudadana sino son también dos adquisiciones que hemos hecho para una línea que es el urbanito de Miraflores que le hemos puesto el término de munibus o sea van a operar estos buses para poder llevar a los vecinos en el área del distrito o sea vamos a tener estos también estos vehículos abajo pero fundamentalmente lo que vamos como miembros del comité de seguridad ciudadana a ver en estos momentos son los 24 nuevos vehículos consistentes en 18 autos y 6 camionetas ya las vamos a ver abajo algunos de ustedes creo que ya las vieron cuando venían pero para los que no nos vamos a trasladar muchas gracias un aplauso para todos los miembros del comité gracias